Él es Martín Alonso Maya, quien es miembro de la Asociación de Transportadores de Barranca Bermeja, que ha hecho llegar a la redacción de enlace Noticias Suqueja, por lo que considera lesiona a Ecopetrol la nueva guía para la movilización del personal en esa compañía de petróleos. Por medio de la Presidente quiero elevar una denuncia por los alineamientos y decisiones de Ecopetrol en la edición de la nueva guía de aspectos y condiciones laborales de actividades contratadas por el Ecopetrol en el punto del transporte del personal de las empresas contratistas. El cual da la opción de pagar un subsidio de transporte o suministrar el mismo. Y también, en medio de su plan de bioseguridad, incentiva al uso de cualquier medio de transporte para su desplazamiento. Quiero informar a la comunidad que somos 14 empresas de transporte de servicio especial en Barranca Bermeja con más de 800 vehículos e igual número de conductores. Por ende, el mismo número de familias que dependen de esta actividad empresarial. Estas decisiones de Ecopetrol afectan el aspecto de la seguridad en el traslado de sus trabajadores. El poder realizar un cerco epidemiológico real en estos momentos de pandemia. Y también la reactivación empresarial en esta crisis que se nos está presentando. Ante la denuncia, Ecopetrol ha dicho a esta redacción que, comillas, no puede combinar a los contratistas para que contraten servicios de transporte y otorguen el subsidio a sus trabajadores en especie. Las relaciones laborales empleadores-trabajadores son independientes de las relaciones comerciales Ecopetrol contratistas y contratistas-provedores, cierro comillas.